Tras la aparición de un video en el que hombres armados y encapuchados advertían sobre la existencia de un plan para que el exlíder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40, se fugara del penal federal El Altiplano, el capo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, Sefereso, localizado en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con informes judiciales, el traslado de Miguel Ángel Treviño se registró de manera sorpresiva la madrugada del pasado lunes 8, fecha en que sus abogados defensores presentaron un juicio de amparo después de acudir al Sefereso 1. Ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México y no encontrar a su cliente. Ante el juzgado primero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, la defensa del líder de los Zetas argumentó que su cliente había sufrido una desaparición forzada, por lo que exigió su inmediata localización. Al rendir su informe, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, COAPERS, notificó al juez de la causa que el reo fue trasladado del Sefereso 1 en el Estado de México al Sefereso 11 que se ubica en Sonora. De manera paralela, Omar Treviño Morales, el Zeta 42, hermano de, el Zeta 40, y también fundador de los Zetas, interpuso un juicio de Amparo para tratar de evitar su traslado del Sefereso 3 Occidente a otra prisión federal. Sin embargo, el propio juzgado primero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México se declaró incompetente y turnó el expediente del caso a un juez federal de Jalisco en materia penal, quien deberá analizar si la demanda es procedente. El eventual traslado de Omar Treviño coincide con el asesinato de Marcos Alberto Corona Baltazar, encargado temporal del Sefereso 3 Occidente que se ubica en Puente Grande, Jalisco. El titular de esa prisión federal, Salvador Almonte Solís, estaba en cuarentena tras ser diagnosticado con COVID-19. Al momento del homicidio, Corona Baltazar viajaba sin escoltas federales y tampoco contaba con automóvil blindado para resguardar su seguridad personal, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Jalisco. Antes de su traslado de Almoloya a Hermosillo, Miguel Ángel Treviño había presentado diversos juicios de amparo para que las autoridades federales le realizaran la prueba de COVID-19, con el argumento de que presentaba síntomas respiratorios similares a los que provoca la enfermedad. El juez federal le concedió una suspensión para que se le hiciera la prueba, pero al ser un dato personal, se desconoce el resultado de la misma. Los fundadores de los Zetas son considerados internos de alta peligrosidad, por lo que son cambiados de penal para cumplir con protocolos de seguridad del órgano que se encarga de administrar las prisiones federales.